Bueno familia, estamos en Madrid, en el centro de Madrid. Hoy es un día importante, un día grande. ¿Por qué? Porque estamos en La Millonaria, Asociación La Millonaria. Como podéis ver alrededor, esto desparrama pinball por todos lados. Estoy súper contento porque es la primera vez que estoy aquí y la verdad es que ya me he dado una vuelta y he estado alucinando con las máquinas que tienen, que os voy a enseñar ahora mismo y lo vais a ver en el vídeo. ¡Vámonos! Familia, pues os invito a recorrer conmigo este impresionante local. Vamos a hacer primero una de las tiras de las máquinas, digamos, modernas, por decirlo así. Aquí ya podemos ver unas clásicas de Data East, Telstrom de Crip, Parque Jurásico. Vais a notar, espero que lo podáis notar, que muchas de las máquinas que están muy tuneadas, ¿vale? Aquí es una asociación y hay máquinas de más de una persona y hay uno de los miembros que sus máquinas están especialmente tuneadas. El señor Santi, ¿no? Que está por aquí hoy y realmente las máquinas, las que son suyas, a las cuales él les mete mucha, mucha mano, están absolutamente hiper tuneadas con figuras que incluso se ha creado él mismo con impresora 3D. Y bueno, os voy contando anécdotas. Bueno, mira, ya llego a la primera anécdota del día. Yo voy a hacer un vídeo especial separado de esta máquina porque esto es una Bride of Pinbot, una de Machine, pero como podéis ver es una máquina distinta. Por el Playfield a lo mejor aún no lo podéis ver, pero resulta que esta es la versión de Dutch Pinball que como podéis ver no lleva display alfanumérico, sino que lleva pantalla de DMD, de animada color y bueno, con evidentemente unos modos totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, repito, haremos un vídeo especial de esta máquina porque creo que lo merece y seguimos un poco en el tour. Aquí podemos ver, bueno, es que es un clásico detrás de otro clásico, ¿no? Y el estado en el que están, están en un estado impecable. No las voy a nombrar, yo creo que las conocéis todas perfectamente porque evidentemente todas las máquinas son súper, súper conocidas. Fun Houses y White Waters, pero bueno, como podéis ver, con una iluminación estupenda, con los toppers funcionando a la maravilla. Los dos Pinball 2000, Revenge from Mars, allí al fondo se ve el episodio 1 de Star Wars. Y bueno, aquí tenemos dos bestias pardas, ¿no? Una Arabian Nights y una Attack from Mars que también está tuneada con vinilos interiores. Bueno, Jun Yark y esta también a notar, esta Shadow, ¿por qué? Porque, bueno, pues aparte de que está en un estado inmejorable, está muy, muy tuneada, ¿no? Con un montón de figuras, aquí tenéis el taxi, como veis lleva pantalla de color, fijaros en el panel de los altavoces con las dagas estas, las purbas. El backglas es el alternativo, el nuevo que salió y arriba hay un topper en forma de purba también súper chulo, ¿no? O sea, la máquina esta es increíble, una máquina Brian Eddy brutal. Al lado tiene otra de las hipertuneadas con un topper increíble de las figuras de Monster Bash, haciendo un concierto. Y aquí también, pues como veis, con un montón de figuras extras, una Monster Bash increíble, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí la de episodio 1, bueno, una medieval, ¿cómo no? La máquina más icónica de la historia del pinball, probablemente. Hasta el backglas está iluminado con colores y a su lado una escala de Steve. Impresionante. Y con esto hemos visto una de las tiras de la colección. Vamos a seguir. Y más máquinas. En esta segunda tira de modernas, estas sí que son modernas, 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 porque tenemos una colección de Sterns increíbles y hay máquinas raras, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí tenemos una Rolling Stone que es muy, muy cara de ver, dificilísima de ver y a su lado una aún más difícil de ver, una Batman 66 que muy pocas cruzaron el charco. Es una máquina que se quedó mucho en América y no pasó. Seguimos con rarezas. Una Godzilla que en sí no es una rareza, evidentemente, pero sí esta versión donde se han montado, se han creado un topper al uso con uno de los hiperenemigos de Godzilla, el dragón de las tres cabezas, bestial. Pero bueno, es que si entramos dentro de la máquina, pues bueno, podemos ver un Godzilla tuneado más grande que el original, el edificio recubierto con el mod del edificio, todo el fondo del pinball, las rampas con una forma de carretera, figuras, el platillo volante aquí también tuneado. En fin, es que cuesta hasta describir todo lo que lleva esta Godzilla. Es una maravilla, una maravilla. Fijaros, incluso la chapa de aquí, brutal. Así que nada, esta es una super máquina. Esta Grand Prix, que además es un modelo difícil de ver, fijaros en el detalle. Y es que viene firmada, espero que lo podáis ver, por el mismísimo Gary Stern, lo cual hace que esta unidad, pues hombre, tenga un valor probablemente superior al que tendría normalmente. Aquí tenemos dos L.E. de Sterns, una de las mejores L.E. que se han hecho. Es una máquina absolutamente preciosa, la Mandalorian L.E. con todo el que parece la armadura de Beskart. Es increíble, con el backlast de cristal. Al lado una Avengers también preciosa con este amarillo. Las versiones L.E. son alucinantes. Aquí tenemos una Jurassic Park también, preciosa, con el detalle del tirador de ámbar. Aquí con el mosquito dentro, brutal. Hasta aquí con el tema del apron, bueno, del tirador, del botón de acción, perdón. Y aquí tenemos la Deadpool también, fantástica máquina. Y bueno, sigamos, sigamos. Aquí también hay una Walking Dead, también muy, muy chula. Y bueno, sigamos. Elvis, X-Men, bueno, en fin, es que es de locos. Es de locos. Esta es una increíble colección. Seguramente, seguro con diferencias, la mejor colección que hay de pinball en Madrid. Y bueno, ha valido la pena coger el tren y ir hasta aquí. Porque realmente, cuando uno entra y ve esta maravilla de colección, pues es que, aunque no juegues, ¿eh? Aunque te des este paseo y te dediques a ver las máquinas y verlas todas encendidas una al lado del otro, pues es increíble. Esta es una colección privada. Aquí, si se ha abierto alguna vez al público, ha sido para hacer los famosos tem-ups. Que han habido varios ya. Se han celebrado aquí en este local. Y bueno, probablemente mucha gente de la que veáis este vídeo ya sabréis de sobras de la existencia de este local. Pero no está abierto al público. Es un local privada. Aquí en las pinball, pues bueno, aquí tenemos una Terminator. Y aquí pasaríamos un poco a las máquinas más clásicas, digamos, ¿no? Aquí todavía hay algunas noventeras, como la Jack Bot o la Getaway. Pero bueno, aquí también tenemos una colección fantástica de pinballs electromecánicos españoles, ¿no? De Interflip, de Retzel, de Maresa, de Playmatic, de todas, ¿no? Recreativos Franco, Billports, o sea, es increíble, ¿no? Aquí, esto es lo que me gusta de las colecciones de pinball en España, que más allá de todas las que se puedan coleccionar americanas, sea modernas o no, que haya esta, que se valore esa historia brutal que tuvo España durante tres décadas, siendo la segunda potencia pinballera más grande del mundo, ¿no? A mí siempre que llego aquí me gusta pararme en dos máquinas. Una es esta, la Full, que aparte que es una máquina súper bonita, ¿no? Que simula una bolera. Me encanta el concepto de las dianas abatibles estas en forma de bolos, que la hacen difícil, pero al mismo tiempo muy adictiva, ¿no? Con ganas de dispararle a los bolos que están aquí, ¿no? Muy parecida, el formato a la que veréis ahora, que es la dragón, que es lo mismo, ¿no? La dragón que está aquí, de Interflip, veis que tiene el mismo concepto de dianas abatibles, ¿vale? Que son las serpientes o los dragones, ¿no? Bueno, y aquí llegaríamos al final de la primera tira, y ya adivináis una última sala, que la veremos más adelante, pero por ahora sigamos ahondando en esta última tira de máquinas, digamos, clásicas, electromecánicas, siendo la mayoría de ellas españolas. Muy, muy bonitas, súper bonitas. Y es siempre otra que me encanta, no sé, quizá por este color así tan fucsia, tan rosa que tiene el impacto. Es una máquina preciosa. Siempre digo que estas máquinas, bueno, sobre todo las de los 70 y ya un poco las de los 80, creo que reflejaban una necesidad de expresión artística brutal, ¿no? Eran como una prolongación de todos esos cómics que triunfaron en los 80, como Zona 84, el Zimok, el Víbora, y todas estas que había unos dibujantes increíbles, ¿no? Y, por ejemplo, Playmatic decoró muchas de sus máquinas contratando a dibujantes de aquella época de los cómics, ¿no? Mira, aquí queda un resto de máquina moderna, noventera, una arena de Gottlieb, y acabaremos con una de las últimas adquisiciones, que es este simulador impresionante que he probado antes de Star Wars, que, vamos, casi, casi me muero dentro porque es un sonido envolvente increíble. No sé si podemos ver aquí un poco, pero para que os hagáis una idea de la locura que hay ahí dentro. Hay que... marea un poco, eh, ya os lo digo, pero la sensación de envolvente es total. Antes de entrar en la última de las salas con máquinas, quería enseñaros este banner donde, bueno, podéis ver el nombre oficial Asociación La Millonaria, un banner fantástico, que, bueno, pone título a la última de las salas porque cuando ya pensabas que lo había visto todo, pues no, aún quedaban máquinas por ver. Aquí tenemos unos cuantos clásicos americanos que, madre mía, que son increíbles, ¿no? Harlem Grove Trotters, la Hulk, la Amazing Spiderman, la Flash Gordon, la 8-Ball y una Kiss aquí al final, o sea, como si fuera poca cosa, ¿no? Increíble, increíble. Están muy bien ordenadas en ese sentido. Aquí tenemos una pequeñita de Gottlieb, muy chula, la Fast Draw, que me parece una monada. Yo es que tengo una debilidad por los mini pinballs. La Xenon, qué clasicazo, en qué estado está. Mantiene todas sus luces, todo su brillo. A mí esta máquina me parece increíble. Imaginaros lo que pudo ser en el 80 esta rampa en forma de tubo de plástico y con la voz electrónica que tenía. Alucinante, ¿no? Es una zona alucinante. Fijaros cuántas máquinas. La verdad es que, ya lo he dicho, esta es una colección única aquí en Madrid. Y, bueno, me alegro de que este vídeo, para los que no la conozcáis o para los que hubierais oído hablar de ella pero no lo hubierais visto, pues, bueno, aquí tenéis un poco, un resumen rápido de lo que es la Millonaria de Madrid. No se veían todavía, aún hay más. Aquí tenemos un pasadizo que nos lleva a una zona para los amantes del arcade y, como veis, aquí en el pasadizo están los carteles de los Temaps, ¿vale? Que han ido celebrando aquí en Madrid, en el local Temap 2010. Y, bueno, para lo que decía, para los amantes del arcade, que suelen a veces ser los mismos, aquí tenemos una zona de arcades que también está muy bien con, bueno, lo que hay es, pues, súper interesante. Unos Pac-Mans, una Scrambles, buenísima máquina, súper adictiva. Aquí tenemos un Arkanoid, tenemos una Centipede. Y, bueno, a este lado de aquí tenemos algunas más. Una Virtua NBA, una Asteroides fantástica, súper bonita, que parece que la sacaron ayer de la fábrica. También esta Space Invaders es increíble con el sistema de profundidad, que es una caña. Mi favorita de todos los tiempos, habidos y por haber, que es la OutRun, con su sistema de volante y una Hangon, su equivalente en motos. Y aquí en este rincón tenemos una Piraña. La Piraña, bueno, aparte que el mueble es espectacular, es una máquina dificilísima de ver, porque es un clon, digamos, de la Comecocos, de la Pac-Man, pero es una auténtica idea de olla. Es un clon español que se hizo por aquella época. Y, bueno, es un Comecocos, pero mucho, mucho más difícil, porque no hay pasillos como tales en el juego y te has de comer los puntos, pero es como si todo el campo estuviera absolutamente abierto. Una ida de olla.